Ah, 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 ah Hoy Tabita teje un vestido de color Y lo hace con esmero como para el Señor Con manitos hacen dosas va enhebrando su telar Porque el don que Dios le ha dado es el don de ayudar Y Tabita va tejiendo pues no sabe cómo hablar Mas predica con sus manos laburando en el hogar Ella ayuda a los pobres y a las viudas enseñó Y en el día de su muerte Dios de ella se acordó Hoy Tabita teje un vestido de color Y lo hace con esmero como para el Señor Con manitos hacen dosas va enhebrando su telar Porque el don que Dios le ha dado es el don de ayudar Tú también puedes hacerlo ayudando en el hogar Ordenando bien tu pieza después de ir a jugar Hace bien tus oraciones que eso agrada al Señor Y tendrás las bendiciones de ser un siervo de Dios Hoy Tabita teje un vestido de color Y lo hace con esmero como para el Señor Con manitos hacendosas va enhebrando su telar Pues el don que Dios le ha dado es el don de ayudar Tú también puedes hacerlo tú también puedes hablar Si también tú puedes predicar Ayudando en el hogar En el hogar La bella casa Que caminaba en el palacio del gran rey No imaginaba Que un día Dios la llamaría a salvar Y en una reina se convirtió Y se llamó Esther Y arriesgó su vida intercediendo con el rey Oh reina Esther Tú fuiste reina Porque eras fiel Oh reina Esther Fuiste valiente Porque eras muy, muy fiel Hola amigos Hoy hablaremos de Jonatán El amigo de David Proverbios 17, 17 dice En todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia Seamos amigos Yo quiero ser como Jonatán Que era como hermano en la adversidad Yo quiero ser un amigo leal Con la verdadera amistad Porque a David lo hizo jurar Que servirían al Señor Y cuando el peligro Y cuando el peligro Él dio venir A su amigo Defendió Defendió Yo quiero ser como Jonatán Que era como hermano en la adversidad Yo quiero ser un amigo leal Con la verdadera amistad Cuando David venció a Goliat Al palacio lo llevó Le dio su espada Y un manto real Se juraron bien y lealtad Yo quiero ser como David Y su amigo Jonatán Y su amigo Jonatán A mis amigos yo ayudaré A orar y a alabar A alabar Yo quiero ser como Jonatán Que era como hermano en la adversidad Yo quiero ser un amigo leal Con la verdadera amistad ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré Así como Daniel ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré Mi cuerpo cuidaré En esa mesa pusieron vino Yo no tomaré En esa mesa pusieron cerdo Yo no comeré Porque mi cuerpo es un templo Un templo para Dios Solo comeré Lo que me hace bien ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré Así como Daniel ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré Que se la coma a él En ese plato hay legumbres Eso comeré En ese plato pusieron frutas Eso sí comeré Y seré mucho más fuerte Y seré mucho más fuerte Hasta diez veces más Y Dios me ayudará Y Dios me ayudará ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Yo solo comeré Lo que comió Daniel ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Yo solo comeré Lo que me hace bien Y Daniel propuso en su corazón No contaminarse con la porción de la comida del rey Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia Que el rey les consultó Los halló diez veces mejores Que todos los magos y astrólogos que había en su reino Daniel 1, 8 y 20 Hay un lugar detrás de la montaña Donde los ángeles viven en paz Donde el robo y el manso cordero Como los niños al fin jugarán Hay un raudal junto al árbol de vida Y entre colinas hay un manantial Hay un santuario en el monte más alto Allí veremos a Dios en su paz ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? A las calles de oro ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Al hogar celestial Al hogar que Jesús hizo para nosotros Hay ahí un lugar que será para ti Vamos a decir que no Vamos a decir que no A lo que no le gusta a Dios Vamos a decir que no Si te invitan niños malos Vamos a decir que no Si te piden que tú mientas Vamos a decir que no La reina Basti dijo no Cuando el rey la invitó A una fiesta de borrachos La reina Basti dijo no Si de algunos se burlaron Vamos a decir que no Si de clases se escaparon Vamos a decir que no Como Basti dijo no Como Basti dijo no Aunque el rey se enojó Ella digna se mostró Vamos a decir que no Vamos a decir que no A lo que no le gusta a Dios Vamos a decir que no O Dios no mira si es de moda tu peinado Si ha sido bueno ha sido malo en el pasado Lo que mira Dios es tu corazón Si estás dispuesto a cambiar Lo que mira Dios es tu corazón Él te puede perdonar Los siervos del Señor no siempre fueron buenos Jacob mentía y Pedro era un grosero Pero de su maldad ellos se arrepintieron Y Dios los hizo hombres nuevos Pero de su maldad ellos se arrepintieron Y nunca más el mal hicieron Lo que mira Dios es tu corazón Si estás dispuesto a cambiar Lo que mira Dios es tu corazón Él te puede perdonar Oh, perdona Son siete notas en mi guitarra Son siete días en la semana ¿Por qué son siete? ¿Por qué no diez? Porque siete es el número de Dios Allá en el cielo El arco iris Siete colores Te mostrarán Rojo, naranjo Verde, amarillo Azul, celeste Y lila, verás Son siete notas En mi guitarra Son siete días en la semana ¿Por qué son siete? ¿Por qué no diez? Porque siete es el número de Dios Domingo y lunes Martes y miércoles Jueves y viernes Siguen después Y el día sábado El día sábado Donde Dios canta Que todo hombre Descanse Son siete notas En mi guitarra Son siete días En la semana ¿Por qué son siete? ¿Por qué no diez? Porque siete es el número de Dios Porque siete es el número de Dios ¿Por qué son siete? ¿Por qué no diez? Porque siete es el número de Dios Un hijo al cielo Ana pidió Y Dios se lo concedió Y con amor Al niño enseñó Que serviría al Señor Samuel 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 Día tras día sirvió Samuel 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 Su vida Dios entregó Y cuando el niño Se hizo mayor En juez Él se convirtió A grandes reyes Él consagró Para el servicio De Dios Samuel 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 Día tras día sirvió Samuel 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 Su vida Dios entregó El Señor El Señor pica flor Volando entre las flores Se para aquí Se para allá Volando con destreza Se para aquí Se para allá Tal como lo hizo Dios Aunque estos seres Son tan pequeñitos Dios puso su sabiduría en ellos Son tan admirables y pequeños Así como lo eres tú Doña hormiga Ya guardó comida En el verano Sacó de aquí Sacó de allá Y tuvo en el invierno Sacó de aquí Sacó de allá Tal como la hizo Dios Hizo Dios Con amor Lo grande y lo pequeño Puso fuerza y sabio don Únenlo más tierno Niño Tú eres creación Dios te ha bendecido Ya sabrás cuál es tu don Cuando hayas crecido Van caminando hacia un monte Un niño y Abraham Dios le pidió que ofrendara a su hijo Isaac Y el niño le preguntaba Qué ofrenda llevarás Y Abraham le decía No temas Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Abraham le dijo Dios proveerá Un lindo cordero Él nos dará No temas Dios proveerá El niño muy obediente A un altar subió Su padre muy angustiado Un cuchillo Un cuchillo levantó Pero un ángel le dijo Detente Abraham Porque el lugar de tu hijo Un cordero Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Abraham le dijo Dios proveerá Un lindo cordero Él nos dará No temas Dios proveerá No temas Dios proveerá No temas Dios proveerá Angerico Josué cantaba La, 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 la Y las trompetas resonaban Paran, pa, paran, pa, pan, pa, pan, pa, pan, pa, pan, pa Y los muros se derrumbaron De tanto alabar a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cantando Josué Venció Canta También Si canta Como Josué Canta A Dios Si canta Como Josué Quieres ser fuerte como Sansón Come todas tus ensaladas Quieres ser fuerte como Sansón Come sano como dijo Dios La mamá de Sansón Hizo pacto con Dios A su hijo cuidaría la alimentación El niño creció Y el niño creció Tan fuerte como un camión Y el niño creció Y el niño creció Y el niño creció Tan fuerte como un camión Quieres ser fuerte como Sansón Come todas tus ensaladas Quieres ser fuerte como Sansón Come sano como dijo Dios La clave de la fuerza está en la alimentación Las verduras y ensaladas Y las frutas por montón Tantas formas y colores Que a tu plato adornarán Las delicias que Dios hizo Y podemos disfrutar Las lechugas Las papas Las peras Manzanas Naranja Peladas También las bananas Cebollas Tomates También betárragas Repollos Y colores La buena espinaca Melón En verano El zapallo Italiano Pomelos Y mangos El dulce Durazno Limones Y uvas Sandías Y piñas Podría comérmelas Todos los días Zanahoria Coliflor Acequita Y pimentón Los porotos Las lentejas Los garbanzos De color Las arvejas Y habichuelas Los damascos Y ciruelas Te harán fuerte Como Sansón Quieres ser fuerte Como Sansón Come todo Como dijo Dios Quieres ser fuerte Como Sansón Come todas Tus ensaladas Quieres ser fuerte Como Sansón Come sano Como dijo Dios Come sano Como dijo Dios Mi amor Mi amor Mi amor Niña, ven, despertad, ven, levántate de tu dormir Que la vida te daré, para que vuelvas a jugar Vamos ya, despertad, abre tus ojitos a la luz Ven y llena este lugar, con tu sonrisa angélica Cuando el fin llegue ya, nuevamente te despertaré Tus ojitos se abrirán, y nunca más te cerrarán Deja ya de dormir, que la vida tengo en mi poder Yo te ordeno despertar, que tienes muchos días más Por eso debes despertar, por eso debes despertar Por eso vamos, niña, ven, despierta ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!